Música Música Bueno, ya viste, entonces, no nos sentamos en las piedras, no tocamos nada, porque nosotros no nos damos cuenta, tampoco nos seguimos de ahí. Este, mira, acérquense un poco. A ver, porque siempre hay más grupos. Música Estamos hablando de una plataforma gigantesca donde se construye una ciudad. Estamos a 12 metros del nivel de la selva. Cuando nosotros bajamos del autobús, ¿recuerdas? Para subir al hotel, escaleras. Vamos allá, a ese punto. Música Vamos a ver ahora nueve plataformas de cada nave, fíjate en las nueve plataformas de nave izquierda, ¿ok? Nosotros podemos ver que el nave, nuestra nueva plataforma, tenemos como una escuadra, ¿verdad? Camina hacia la izquierda, en un poco, y nosotros vamos a ver, y nos escuchamos. A Un palco aprobó como tal, a través de un cuerpo grabado aquí de las plumas. ¿Ven? Esta es la plataforma del reloj Aguar y Arte. ¿Te acuerdas mirar sin manchas? ¿Verdad? Justa el reloj de la cabeza. El reloj de la cabeza es el reloj de la cabeza. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! diferentes animales hay más que menos ellos venían de otros lugares contra los aguares piernas 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 la palda de juego o protección para la cadera el pecho un hombro el otro el bastón de juego el rostro ojo nariz boca el macho este es el que ganó de acuerdo con el libro rodilla en el piso ya viste y el y y y y y y A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda.